Música Continuamos en Actualidad Agropecuaria, junto a la familia Graf, en la zona de Venados Grandes, en el sudoeste de la provincia del Chaco. Música Bueno, lo que ustedes ven detrás mío es el biodigestor. Es un caño, un tubo de PVC, de lona de PVC, en el cual entra el efluente de los cerdos, que se produce al lavar los corrales. Ahí en el biodigestor se produce la descomposición del efluente y la liberación del gas metano. Ese es el gas que sale de lo que procesan las bacterias y liberan al consumir el efluente, que el efluente vendría a ser tanto materia fecal como orina y resto de comida de los cerdos. También con el agua que se usa para lavar los corrales. Y ahí se produce el biogás. Por un lado sale el biofertilizante, que nosotros lo usamos para fertilizar los campos, para fertilizar tanto cultivo de alfalfa, de trigo, que se notó mucha diferencia en los rindes, en la calidad. También algodón, girasol, varias cosas se usan para fertilizar. Y por otro lado sale el biogás, que es gas metano, con el cual lo usamos para calefaccionar las maternidades, para el consumo propio en la casa, para la cocina. Y también hemos probado hacer funcionar un motor o un astero, el cual funciona también con gas, para producir energía. Nuestro fin es ser autosustentable. Ya lo somos con una parte de gas. Hace dos años y medio que no consumimos más gas de garrafa. Y bueno, la idea es en un futuro también dejar de consumir energía, ¿no? Por lo menos en lo que sea posible. Nosotros tenemos un compresor que lo que hace es lo chupa del biodigestor. El gas pasa por un filtro, que ese filtro lo que hace es sacar el azufre al gas, porque el azufre lo que hace es oxidar. Entonces el filtro de partícula de hierro le saca el azufre. De ahí va un tanque. En ese tanque lo comprimimos y lo usamos para calefaccionar las maternidades durante la noche, ¿no? Que es la hora que en invierno el biodigestor deja de producir gas. Porque este biodigestor funciona también de acuerdo a las temperaturas. En verano, por ejemplo, produce gas toda la noche si las temperaturas son cálidas. En cambio, en invierno únicamente produce gas durante el día. Y a la noche tenemos el funcionamiento de las estufas gracias al gas que está comprimido durante el día. ¿Cuál es la ventaja que tiene usted en este gas para calentar? Y la ventaja que tenemos es que no tenemos costo para comprarlo, ¿no? Es una gran ventaja si tenemos en cuenta hoy en día lo que está el gas. Y otra es que tiene, como ya le dije, mucho más calorías que el otro gas. Se calienta mucho más. ¿Y cuál es la importancia para un criadero de cerdo? Y es muy grande la importancia, más que nada en estos tiempos que está haciendo mucho frío. Yo creo que más que años anteriores, los lechones necesitan una temperatura de 35 grados aproximadamente cuando son recién nacidos. Y es indispensable tener calefaccionada la sala de maternidad. ¿Cuántas estufas tiene usted encendidas toda la noche aquí? Y en este momento nosotros tenemos cuatro estufas que están encendidas. Y va variando de acuerdo al grandor de los lechones, a la cantidad de madres que están en la sala de maternidad. Pero hasta ahora hay cuatro estufas que están trabajando. Y durante toda la noche consumen aproximadamente 10 kilos de presión, que es lo que le entra en el tanque que comprimimos durante el día. Si usted tuviera que comprar ese gas, ¿cuántos metros, no sé si alcanzó a hacer esa comparación, pero cuántos metros o cuántas garrafas gastaría? No, yo creo que no sé. Sinceramente no hice esa cuenta, pero yo creo que con lo que está hoy el gas sería mucha plata. Bastante por noche y si tenemos que tener en cuenta todos los días. Y hay días que están prendidos durante todo el día. Por ejemplo, los días que está nublado, que está frío, que está lloviznando, las estufas se encuentran constantemente prendidas. Cuéntenos el residuo, ¿qué hace con el residuo de este biodigestor? Y bueno, el residuo es el biofertilizante que nosotros lo ocupamos para fumigar, para fertilizar. Lo ocupamos en la fumigadora aplicando en forma foliar con los picos, junto con herbicidas o insecticidas, lo que sea necesario aplicar. O si no, también se lo aplicamos, si son lotes más chicos y es posible aplicar más cantidad, lo aplicamos con una estercolera que está echando alrededor de mil litros por hectárea, es lo que tira la estercolera. Si no, con la fumigadora estaba tirando 100 litros por hectárea aproximadamente del fertilizante. Cuéntenos de quién fue la idea de poner un biodigestor aquí en esta criadera de cerdo. La idea fue de mi viejo, de él ya cuando era joven tenía esa idea, me la planteó a mí en varias ocasiones y ahí yo empecé a buscar en internet, todo gracias a internet también, y ahí empezamos a ver varios tipos de biodigestores que había, pero había problema con... nosotros estábamos muy poco informados con este tema, también en internet no hay mucha información, es complicado conseguir, y hasta que di con una empresa de Buenos Aires que se dedicaba a producir y a vender estos biodigestores que tenemos acá atrás. ¿Con buen resultado? Sí, por ahora sí está dando muy buen resultado, estamos con ganas de instalar otro biodigestor más, porque con cuatro estufas estamos medio al límite de la producción que tenemos por la noche para abastecer, y en este tiempo se complica, en el invierno acá hay muy poco tiempo de producción de gas, con diferencia en el verano, en el verano está continuamente produciendo, en el invierno únicamente produce de día, y sería indispensable tener otro biodigestor para producir más gas, porque nosotros tenemos cuatro estufas, pero no estamos produciendo la cantidad de cerdos que es la idea producir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!